Maki Maki Ranks, valen la pena, sonando diferente Vamos niña, ven, se a mi habitación Ven, conoce mi cuerpo No seas timida, entra a mi cuarto Esa noche quiero acción Vamos niña, ven, se a mi habitación Ven, conoce mi cuerpo No seas timida, entra a mi cuarto Esa noche quiero acción Entra mami que estoy ready No me teman, no seas terrible Quiero hacerte parte de mi Me voy a tirar con tu tenis Entra mami que estoy ready No me teman, no seas débil Quiero hacerte parte de mi Me voy a tirar con tu tenis Aunque se moleste papi Vamos, ven, fijalo por mi Quieres lo que quiero mami Ven, tírate con tu tenis Ya no me dejas y súbete a la cama Sé que tú quieres estar aquí con calma La producto es fuerte, me llevas a la lona Primero gatita y después leona En mi habitación no hay mucha campaña Tama inside con corsas de escena La luz de la luna, vista a la playa Para pasar una noche perfecta Vamos niña, ven, se a mi habitación Ven, conoce mi cuerpo No seas timida, entra a mi cuarto Esa noche quiero acción Vamos niña, ven, se a mi habitación Ven, conoce mi cuerpo No seas timida, entra a mi cuarto Esa noche quiero acción ¿Quién pensó que iba a trabajar con play? El mero, mero Papi, no seas pendejo Check it up Hoy sí que sí, este que canto hasta de gratis Este masacote es de la vallar de nazis Conocido por Tego, te aviso por si no llego Cuando me voy a fuego Yo no juego La gente goza Cuando Calde los destroza Y los orienta Con su lírica pastosa Echen el resto Yo en verdad ni me molesto Sigo en la mía Sin tanto corte, sin mucho invento Y lo he logrado con mi estilo propio socio Discúlpame si te sueno alabancioso Yo no me creo Yo sé que soy el más feo Pero voy a mí Si es cuestión de liriqueo Ponte en algo Que lo mío va pa' largo Soy el que tiene el sartén pu' el mango Métete a mono Y usate con el novato De más vidas que un gato De la manga me la saco Que tú conmigo no te buscas naki naki Soy el que explota mucho más que Nagasaki Si tiro duro sufre Si tiro suave llora Tú eres muy mamado Que inventa con calderón Si quieres matarme Pepe 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 Baby ¿Qué? ¿Qué tú piensas hacer con los que te quieren ver caer? No sé Solamente hay que cuidarse de ellos Para que no te hagan daño Mmm Se ven like y cuidarse de ellos ¿Si? Esto es lo que hay para ellos What? ¡NASO! ¡FLO! 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 Para celebrar mi entierro Ese gusto no le voy a dar a ninguno pa' que me vea muerto Si quieren matarme Para celebrar mi entierro Ese gusto no le voy a dar a ninguno pa' que me vea muerto ¡MUÉVANSE! Si no quieren tener problemas ¡QUÍQUENSE! Si no quieren llorar entonces ¡UÍQUENSE! Porque no podrán humillarme ni tampoco vencerme ¡MUÉVANSE! Si no quieren tener problemas ¡QUÍQUENSE! Si no quieren llorar entonces ¡UÍQUENSE! Porque no podrán humillarme ni tampoco vencerme El trap tiene las puertas abiertas A ver quién de los dos saca más candela Eso es lo malo de actuar sin pensarlo Cuando los pillan solito como nenas están llorando ¡SÍ! ¿Y cómo te gusta rebulear si te lo hacen a ti entonces la cosa está mal? ¡Ajá! ¡Déjame estar boconeando si no metes mano para que estás projiendo! Si quieren matarme para celebrar mi entierro ¡Ese gusto no le voy a darle a ninguno para que me vea muerto! ¡Uuuu! 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 Gracias.